¡Hey! ¡Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Kings of Minecraft con Lamao Sijimi! Ahí está, ahí está. Ahora entiendes lo que es grabar conmigo, ¿no? Sí, morir y morir. Bueno, bueno, eso no era necesario que lo digas, pero... Te soñaron las puertas, adiós. Si quieres pon las puertas. Eh, haz... a ver si puedo... Voy a ver si puedo hacer un poco de decoración con esto, ¿vale? Vale. Vale, podemos hacer esto. Y podemos hacer... Eh, esto. Tengo que arreglar estos mozos de caja. ¿Qué dijiste? Tengo que arreglar... arreglar todo esto. Todo de aquí, güey. Me da un culero, me da un culero. Ponte a arreglar. ¿Eh? Igual esas cosas las tenemos que ir desperdigando después por la casa, ¿sabes? Luego hay que poner una... Y ya sabes, ah, pues un lugar donde poner los cofres... Un lugar donde poner las... Esa de cofres, se dice. Pero yo digo así, güey. Vale. Vaya que bonito. Trabaja, escravo. Trabaja, escravo. Trabaja. O sea, la caja es que nave. La voy a abrir. Eh, aquí tiene un desplazamiento. Eh, ¿está lindo? No digas que no. Vale, voy a empezar a hacer las escaleras para arriba, ¿vale? Por cierto, ¿tú te fijaste que tradeaba el aldeano? ¿Cómo? ¿Tú te fijaste que tradeaba el aldeano ese? No, porque te empezó a escupir, güey. Pero creo, o sea, sí estaba medio barato porque era una perla por algo, o sea, bueno. No vi qué vendía, pero pues una perla, güey. Yo creo que mejor las hagas espiral, ¿eh? ¿Cómo espiral? O sea, que... No sé si es este hueco. Solo este hueco que las hagas en espiral. Si quieres, ya las hago. Bueno, hazlas tú. Oye, yo me voy metiendo en la cuba, Jimmy, ¿eh? Sí. ¿Ya tienes todo? Sí, tírame carbón, así me van torcias. Por aquí, Jimmy. No tengo carbón, pero... Sí, ahí adentro, del cofre. Toma estos 12 mínimo. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Sabes que acabo de hacer, ¿no? ¿Cómo? Acabo de agarrar carbón a través de... Vale. No, yo quiero el cofre. Vale, ¿qué iba a hacerme yo? Un escudo. Ah, ¿por ahí me haces uno? Sí. Tírame dos de hierro, por favor. Están en el horno. ¿Pusiste las enderpeze en el cofre? Ah, no, te las pongo. Me encanta porque... Con esto que tenemos hecho aquí, puedo hacer las cosas por afuera de la casa. Se ve un culero, güey. Se ve un culero. Toma, Jimmy. ¿Dónde? Ya. Vale, me voy yendo, Jimmy. A ver, ¿dónde era el...? No te mueras, güey. ¿Dónde era la hueva de esto? No hay comida, güey. No hay comida, ¿qué pedo? Pan, ya, ¿qué? Pancha, ¿qué dices? Le agradece que tenemos pan. Güey, pues tenemos una aldea. ¿Qué tenemos, güey? Le agradece que tenemos una aldea. Ah... ¿Cultivaste las papas, güey? Sí. Ah, pero madre, qué cagado. ¿Cómo? ¿Qué? Eh, 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 ¿de dónde, de dónde? Una bruja me está disparando y no sabía de dónde. Empezaste a cagar, güey, no mames. No te puedo dejar ni cinco minutos. Pero no mames, güey. O sea, dije, what the fuck. Vale, por ahí conseguimos polvos. Que si matas una bruja te da polvos de algo, creo. Bueno, pueden darte un montón de cosas las brujas de manqueras, ¿no? Pero... No puedes reírte, tuñito. Te da palos, te da quince con panamá. No, por cierto, en esta versión de Minecraft puedes conseguir palos talando árboles. ¿Cómo que talándolo? Sí. ¿Por qué no las tienes que craftear? No, no, no. Pues si quitas las hojas de los árboles te pueden dar... No, no. No. No hay más huevas, quiero dar mucha hueva, ¿no? No hay nada para todo. Hay muchos bichos aquí abajo también. No la veo, Jimmy, ¿eh? Me voy para otra. No, no quiero seguir muriendo, macho. Que les den. Por ahí sí tiramos TNT, si matamos Creepers y tiramos TNT ahí abajo, lo polvamos a todos y tiramos, pero hay muchos bichos ahí acá abajo. Voy a probar en la del lado, que creo que es la misma, ¿no? Claro, no, no, no. Creo que voy por aquí, Jimmy. Continuaba, pero estoy concentrado en muchas escaderas. ¿Y yo? ¡Jimmy! ¿Qué? ¿Vas a ver que hay un pozo en el desierto? ¡Grande! Sí. Tírame comida. Interesante. Dale, Jimmy, apura. ¿Pero voy o qué? Sí, no, 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 no venga, no venga. Vente al desierto. Ahí es el primer pozo grande que hay al lado del desierto, en el desierto, a la hora de la casa. Tira comida ahí en el agujero. Estoy yo abajo. A ver. Güey, ¿me tengo comida yo? Bueno, tiene que haber comida por la casa, fíjate. Este güey está bien güey, ¿verdad? Ahí te veo, ahí veo tu nametag. Eh, no hay nada güey. ¿Quieres comida de zombi güey? Sí, sí, por favor. Eso aunque sea. Dale, tira. Eh, ¿qué te da? Pues aquí, esperando. Ni se te ocurra hacerte. Jajajajajajaja. ¿Y ahora qué? No te pego Que lo lo cambió A subir diciendo A subir diciendo No te pego Vale Si tíramelo Si eso te pego Por eso no te quería dar los comandos a ti macho Es que me da huevo vea Vale, voy a tratar de encontrar diamantes, ¿ok? ¿Qué dijiste? Ah, no, no, es el servidor, me está yendo mal, como siempre, pero ya me acostumbré Qué raro que no hayamos encontrado ni Diorita, ni Andesita O sea, algo, ¿no? No, no, aquí hay, aquí hay Andesita Oro sí hemos encontrado, vos Sí, sí, lo perdí todo Todo el oro que encontré yo, a tomar por saco ¡Grabos! Ah, este oro 22 si es que dé grabo Tengo dos cagadas de despeñar Cagadas, no, mancho, que iba a saber yo que me iba a pegar un alquero desde ese ángulo y me iba a tirar Tengo una nueva receta, aprendí una nueva receta Ah, si tengo perdón, ah si Estoy haciendo de noche, me marcha más de un pelo Eh, F3 ¿Cómo dijiste? Estoy haciendo de noche Pues quédate dentro de la casa, no duermas Llevas, pero no llevas Es que no está, puede que no está antorchado Si, pero no estoy ahí No me van a venir a buscar los mods hasta aquí A mi si Pues quédate dentro de la casa y no salgas Y tapa el agujero por donde pueden entrar ¿Cuál de todos? Eh, al lado de las mesas, ¿viste donde hay un panel de cristal? En la capa 15 acabo de encontrar tierra Ahora, ahora te voy a tener la suerte más grande del mundo Donde no encuentro un solo mineral Picando en línea recta, ¿sabes? Wow O sea, estás picando para encontrar diamantes Si Y no encontrarme con mods Que es un poco Lo que hay que hacer, la teoría Te lo imagino Cuando vas picando Te encuentras en una cova y 24 mil millones de mods Lo más seguro Macho, acordate que esto es tan difícil, eh La mayoría de la gente se lo pone normal Cagones A mi nunca me ha gustado Jugar normal en Minecraft Como que hago Si, si te lo van a meter que te la metan bien fuerte ¿No? Si, yo pienso Te lo hacen por que%, acá, ¿sabes? Si vas a newer que te maten fuerte Wey estas escaleras me están cosando un chingo a poco Si, si, si Si te vas a pegar un tiro en los huevos Tíratelo en la puntita para que duela para que no te mate Qué amable ¿Dónde sacas tanta teoría? ¿Lo has probado? No te quería decir ¿Te imaginas? Bien Un 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 rabino Un Es que no me salía la palabra Y tampoco Un rabino mafioso En vez de circuncidarlos con tijeras Los circuncidabas con una pistola ¡Cállelo, amigo, no! Tranquilo, señora, que yo sé lo que hago Con una botella de ginebra en lavar No me imagino cuántos Cuántos videos No puedo grabar de esto para... ¿Por qué piensas que eso es no por, macho? ¿Qué más que? ¿Qué más que? Estoy guay en muchas escaleras, güey Ya, pinches escaleras, por fin ¿En serio estuviste hasta ahora haciendo escaleras? Es que no me salían, güey 13 putos minutos Están saliendo feas, güey, yo me creí que me salían feas Qué hermosura, güey Lo mismo que ir a... Era en la capa 15 que se encontraban diamantes, ¿no? Creo que sí Creo que sí Ah, güey, este... Este episodio, güey, dura un poquito, güey Vale Decime cuánto y yo lo corto A las 5 o 10 A las 5 o 10 A las 5 o 10 5 o 10 a las... Como 10... 20 minutos ¿Cuál? Ya no mucho jugamos Si es que quieres, porque pinche... Dale, si quieres eso nos lo ha mostrado en la serie, eh Yo no tengo problema No, 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 yo tampoco te flipé Que creo que... A ver, sí tengo que ir Esto... Lo... No sé cuándo voy a tener que subir Cuánto voy a tener que subir de esta serie, ¿sabes? Sí, no sé, pero pues ya me diviesto de aquí, chiquito Eh, yo mi objetivo era jugar, güey Claro, su objetivo bien simple, chicos No, vamos, quiero jugar Minecraft Está cerrado el servidor Ah, no mames, entonces vamos a jugar a Ranker, Ranker El Ranker se muere como un hijo de puta Ah, mira Güey, mira quién nos dice Mucho, a ver No, no, deja, deja, deja Deja que no, güey, no, Dios que no Lo vamos a terminar agarrando Güey, siempre terminas agarrando talón y te ando moviendo, güey Macho, yo juego bien talón El tema es que... Ah, güey Lo único que pido Lo único que pedí En ese momento fue Espera Lo había puesto en el chat Y no lo puedes negar Lo había puesto en el chat Chicos Si ustedes ven que voy a ir a gankear Por favor Pero por favor les pedí, eh Sí... Síganme Estamos en tu data ¿Qué quieres que te sigan, güey? Pero macho Es lo único que pido Que aunque no tengan manaque No me dejen morir de esa forma tan fea ¿Por qué no es morir, sabe, güey? Mames, déjame No detenemos que... Éramos tres contra dos Y se me quedaron los dos pinches pendejos ahí atrás Viendo como me mataban Ya se estaba con el palito Y tú mirando pinche desgraciado Lo... Lo mismo que... Lo mismo que pasó hoy El... Los de ADC pusheando toda la línea Toda la línea pusheada Y tú muriéndote al lado del dragón Y yo yendo a protegerte Te me mueres antes Y yo digo Bueno, los ADC habrán llegado ya No, los tipos seguían pusheando la línea Y a los últimos ponen No tenía mana Güey, pero pues... Por eso no quiero que nadie venga conmigo Cuando yo uso Nuno No quiero que nadie venga, güey A ayudarme al dragón Porque yo me desmurfero solo, güey ¿Pero qué te la puso? Pero tú la huevo, la huevo quieres venir, güey ¿Pero te la pusieron, güey? ¿Pero te la pusieron, güey? Pero pues ese no es el chiste El chiste es hacerse el dragón, güey Yo... Me maten, que me la pongan, güey Pero que no se lleven el dragón Que te maten y que te la pongan, eh, güey Tomo esas palabras Acuérdate, güey Cuanta franquedad Cuanta franqueza Franquedad Yo me encantaría encontrar diamantes, ¿sabes? Con ese amor Con la tontería Por cierto, su nivel 7 Tratemos de no morir a partir de ahora, Jimmy, ¿eh? Trate... Tratar de que tú no mueras, güey A ver, señor Yo me muero por vos Es más normal Oye, ¿por qué? ¡Tú te tiraste! ¡Tú te tiraste! ¿Qué fue el que te salentó, güey? ¿Y tú? ¿Que te moriste por una caída? Jajaja Pero eso fue otra cosa, güey No, otra cosa no Te moriste Perdiste los niveles que tenías encima Fin de la historia Fue esto con 20 niveles Y solo te moriste una vez, güey ¿Vale? ¿Vale? ¿Por algún lado se empieza? Vale, tengo un montón de carbón Un montón de experiencia Nueve niveles de experiencia ¿O es algo? Y sigo consiguiendo carbón ¡Wow! ¡Wow! Pa' ti, pa' mi, pa' tu tía Che, me han hecho ¿Cuánta mena de carbón va a haber aquí? Creo que me he gastado todo el pico picando carbón, ¿sabes? Casi un stack de carbón es de una sola mena Sin fortuna, ¿eh? Ni un pinche diamante se encontró Ni un pinche diamante, ¿te lo puedes creer? No... A ver si puedo... F3 Le dije voy a jugar con la mas porque ya tienes penche jugando al Minecraft Y si ¿como...? Ni un pinche diamante se sabe encontrar A ver, que esto tarda su tiempo, pero mis diamantes son los mejores que hay Son un pinche 6 episodios, creo, más o menos No has encontrado un pinche diamante ¿Te lo puedes creer? Y tengo que subir lo más triste de todo porque se me acabaron los dos pecos que traje Eh, pero encontré una cantidad de hierro 42 de hierro ¿Qué escaleras de mierda, Shibby, no? ¿Qué hiciste? Jajaja Si Capaz me hizo punche ¿Qué es esto, Shibby? Ah, dije ¿Eh? Es que no se ve como poner las columnas Jajaja Pero ya lo puedes juntar No, no, déjalas, déjalas, que se me ocurre una idea No, no, déjalas, déjalas, que se me ocurre una idea Vale, eh, tenemos madera, ¿no? Si Están tus pinches columnas aquí ¿La madera? ¿Eh? ¿La madera que me dijiste que teníamos? No sé, tú, güey Yo no he agarrado el cobro, güey Soy los dos pinches peores Voy a buscar un poco de madera para hacer lo que quieras hacer Y... vamos terminando el episodio Vale ¿Los quedan bien las pinches escaleras? Ay, este teclado, qué pedo Ay, si se murió Jajaja Dios mío ¿Estás bien? Ah, sí, es el pinche teclado, es que Tengo Tengo algo para teclado, güey Se está descompuesto, güey Jajaja Jajaja Para el copyright, güey Para el copyright Jajaja 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 Te van a poner un strike, güey Que ni tú te vas a creer Vale Tengo chocolate Jajaja 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 ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, Jimmy No, no mames No, no mames Jajaja Jajaja No puedo salir Jajaja 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 No me imagino cuántas veces mueres en tus sonribas normales Jajaja No puedo salir Jimmy No puedo salir De verita ¿En qué? Jajaja ¿Vos te acordás? Ah, no, no, tú no lo viste No fue contigo Es que, mira Ponte Ponte enfrente de esa... Ahí está Ponte enfrente de esa trampilla Ahí está No, ponte enfrente Ahí está No, ahora, levántate, Jimmy No Ah, no, que solo te agacha Espera 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 Que me confundí la altura Soy un carajo Espera Entonces será Esta Ahí está A ver si me ven Ven, 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 ven 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 A ver, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí al lado de la pared Joder No te va por boca Vale, ponte al lado de eso Jimmy Al lado de eso, ahí está Quieto, eh Ahí está Uh, soy un pinche pescado Joder Joder Ahora puedes correr En un bloque Quería hacer eso adentro Pero no sé por qué no me deja Adiós, puto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok Ahí Aquí tengo que comprar esto ¿Dónde estás, güey? Aquí Ahí va Mira, Jimmy Adentro de la casa, Jimmy Para jugar a las escondidas, ¿sabes? ¿Tiene eso? Le pongo otro Estos mamados, güey Nada, parece muy chévere ¿Sacaste la que estaba afuera? No Ah, déjala ahí, güey, dale ¿Dónde está? Ya tienes trabajo Ah, chingos Jajaja Ahí No quiero hacer que nos pinches escalar, eh No, no, ahí está lo que estoy haciendo Espera Cuando termines va a estar bueno Ah, yo estoy mirando Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, huevo Mira que te voy a dejar encerrado, eh ¿Dónde está, bebé? Aquí está Jajaja Sal, huevo Aquí está Muy infantil el tipo Ya, mira que lo dice, bebé El tipo que juega a un... A un puto rasti A un puto rasti de computadora está Ahí está Sale ahí que te voy a cerrar, eh Vale Ahí está Este ya está Se me bobobio el Minecraft Jajaja Se me bobobio Otra vez con esta madera Ahí está, Jimmy Ahí está, ahí ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, métete ¿Se va a pasar esto, bebé? Está bueno, ya ¿Y para qué vamos a estar allá abajo, bebé? Nada, podemos hacer un camino secreto, macho ¿Para qué, bebé? Se vamos a estar nosotros dos Recuerda que podemos invitar gente Pero nunca No metes a nadie, güey Vito A quien No es nader, güey Después vemos que hacemos Si es nader, nunca más lo vimos, macho Por cierto, ¿tú te hablaste con él? No Sí, se me da pena Se me da pena Se me da pena Chetis, ¿es el que soy, bebé? Ah, se puede hacer Pandecita pulida Mira como queda Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Mira Uh ¿Qué? Esos son de cita pulida No se ve feo, ¿no? No se ve feo, ¿no? No se ve feo No se ve feo No se ve feo No se ve que está cuadradito Como hay...? No se ve que si No se ve Puede sido el segundo piso, ¿vale? ¿Eh? Macho, me vas a matar, cabrón ¿Qué estás comiendo, güey? No te estaba viendo comiendo nada, güey Agarra la piedra ahí, güey No, las manzanas no, güey, ¿cómo que las manzanas? Las manzanas son para oro Macho, no se pueden hacer más manzanas doradas en esta versión ¿Cómo que no? No ¿Qué está mal con eso? Si, si tienes oro prueba ¡Ostras! Bienvenido, bienvenido, mo Manzanas, güey, manzanas ¿Qué? Manzanas, güey, manzanas Y si sí, ¿qué me das? ¿Cómo? Si sí, ¿qué me das? Ahí están las manzanas ¿Qué? Bueno, güey, ¿cómo que no? Sí se puede ¿Se puede? Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Mucho, supuestamente no se podían hacer más manzana dorada Ah, por ahí la de noche no se podía hacer La de noche no, güey Yo no, pero lo sé, normal de seguir ¿Por qué no te pones a hacer tú la sala de cofres? Abajo, o a poner unos cofres abajo Es que abajo no se puede, güey ¿Cómo que no? El piso está como que, está medio cuderando Le haces, eh, haz barriles para abajo Caba en la tierra, haz barriles para abajo Y después arriba le pones cofres No, abajo te ayudo, güey ¿Te enseño cómo hacer barriles? No, no, gracias Ya, bueno Ahí Mañana, mañana, ahorita más al rato me enseñas, güey Vale Uta, eso hay que hacer el piso de arriba y Yo me voy Ah, no, es cierto que tenemos que terminar el episodio Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más de Kings of Minecraft Con La Maos Y Neutron Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau 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 Chau